Ya son las 155, vamos camino a recoger a mi compadre Juan Diego Sandoval que viene esta semana porque estamos preparando, primeramente estamos preparando música, música nueva ya también hace rato hablé con Adrián Reis, con el productor del sencillo nuevo que sale este próximo mes que se llama, que todavía no tiene nombre, pero es una canción porno profesional para que, aunque no lo crean, un poquito esvelado pero contento ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este primer podcast, El Rincón del Compositor un lugar en donde van a poder encontrar ideas, camino hacia donde poder involucrarse cuando quieres entrar en este bonito mundo de escribir canciones el día de hoy tengo el honor, en este primer episodio, de tener a un buen amigo, el cual ya tenemos varios años de conocernos no lo conocí el día de hoy, este compositor es nacido en la ciudad de Costa Rica, Sinaloa, un 6 de septiembre de 1969 es licenciado en sistemas computacionales y pues sus inicios en la música comenzaron en el 2001 donde descubrió que podía hacer letras en ese entonces buscó a alguien que lo ayudara con sus melodías, para buscar melodías y con sus ideas y cinco años después comenzó su primera grabación con el recodo, la canción ¿Cómo puedo estar tan ciego? el día de hoy me complace y le vamos a mandar un aplauso fuerte a mi compadre Juan Diego Sandoval gracias compadre, gracias compadre por acompañarnos el día de hoy no hombre, al contrario, gracias, me siento con un gran honor de estar en este primer episodio de esta gran empresa que va en inicio, pero hay que darle con todo y yo me siento agradecido y ya sabes que estamos para todo al 100 que bueno compadre, muchas gracias, gracias primeramente por acompañarnos gracias por compartirnos de tu talento el día de hoy, compartirle sobre todo al público al que nosotros queremos llegarle, que pues son todos esos compositores que van empezando y bueno compadre, tenía yo algunas aquí, algunas preguntas con las que quería comenzar primeramente, lo primerito que me gustaría saber carnal es ¿Quién es Juan Diego Sandoval? ¿Quién es como persona? Ok, pues mira, está medio complicado que yo me dé una definición de quién soy pero pues me considero, en primer lugar, empezando de arriba hacia abajo, soy un buen hijo segundo lugar, soy un buen hermano tercer lugar, una buena, con mi pareja, una buena armonía con mi hijo, pues me considero un buen padre también y de ahí pues vienen ustedes que son las amistades que son los que pueden decir quién soy Juan Diego Sandoval como persona yo trato de todos los días dar lo mejor de mí ¿Para qué? Pues para que el universo nos regrese a esas cosas que le estamos brindando Definitivamente compadre, me consta que eres una excelente persona un incansable y perseverante compositor un ejemplo a seguir sobre todo para todos aquellos que estén buscando de alguna manera lograr acomodar una canción me imagino que pues tu sueño comenzó como el de todos de un día decir, me gustaría de madre que este grupo me grabara esta letra porque siento que desde que la hice se iba por ahí compadre fíjate que empezaste aquí en el 2001 ¿Qué edad tenías en el 2001? 31 años 31 años 31 años tenías una escuela de computación Así es, lo leíste hace rato mi carrera afín soy licenciado en sistemas computacionales tuve una escuela de computación brindando mis servicios desde entonces que duró 20 años y ahí es cuando llega el momento esa bendición que te das cuenta primeramente de decir creo que yo puedo escribir canciones y ahí es cuando empieza la carrera de Juan Diego Sandoval ¿Qué requiere? fíjate esto es algo de lo que hemos hablado estos días que hemos estado cotorreando es para mí en mi manera de ver hay muchas personas muy talentosas incluso más talentosas que el talento que llegue a tener uno no puedo tampoco me gusta no creo que sea correcto que uno se ponga una calificación simplemente tengo el puedo hacerlo tengo el don de hacerlo tenemos el don de hacerlo hay personas tienen unos dones que dices cabrón nunca pasa nada ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se decidieron quedar en su trabajo? decidieron no no salir porque a veces esto es es complicado hasta con la familia que lo entienda ¿No? ¿Cómo un Juan Diego Sandoval a los 31 años dice al Chile yo ya estoy hasta la madre de lo que estoy haciendo quiero componer esto esto es lo que quiero hacer? Sí, obviamente lo acabas de poner tú en contexto ¿No? Imagínate un licenciado en sistemas computacionales que no tiene nada que ver con la música y con un negocio ¿No? Sí, tienes un negocio una carrera un negocio y tu familia ¿Cómo que vas a empezar a escribir canciones? Pues sí Qué duro ¿Pero de dónde te salió eso? Pues de mi corazón ¿De dónde me salió? Pues de ahí de un sueño de una ilusión primeramente de escribir canciones no tanto de decir me vas a grabar fulano artista o sutano artista no creo que ese sueño llega después Ok ese sueño llega después pero yo me refiero al momento en el que ya tomaste porque fue un cambio me imagino que no fue de un día para otro No, claro que no Empezaste primero porque pues al final de cuentas uno tiene que comer Exacto Sí, sí Pero llegó un punto quiero pensar en el cual allá te metiste de lleno y lo demás pasó a segundo término ¿No? Llegó un momento en el que me imagino que la escuela pues como lo comentaba ¿No? Cambian las cosas cambian muchas ondas y ¿Cómo ¿Cómo lo tomaste tú? O sea que andabas me imagino que no fue fácil menos económicamente Mira hay un detalle que sí me gustaría hacer como reflexión en eso Si vas a hacer algo hazlo bien Ese es mi lema ¿No? Si vas a hacer algo lo que vayas a hacer hazlo bien Entonces cuando yo descubro primero que puedo escribir y después confirmo que lo puedo hacer ¿Verdad? Digo yo esto es lo que a mí me gusta Ahora mis inicios en la música en la música no se dieron a los 31 años me regreso en el tiempo y yo a los 17 años 18 años yo fui DJ Ya lo traía Entonces eso eso de la música pues viene yo creo desde siempre ¿No? Desde morro me gusta la música yo despierto desayuno música como música y ceno música Entonces quiero sí hacer hincapié en si tú vas a hacer algo hazlo profesionalmente Entonces cuando yo digo me voy a dedicar a computación me dediqué al 100% a computación y a ser maestro de computación durante 25 años ¿Verdad? Pero después digo me voy a dedicar a la música Bueno entonces olvidamos todo y pasamos a a hacer parte ahora profesionalmente de la música Ahora hace rato hablábamos ¿No? Hay muchos chavos zonas que tal vez viven en ciudades más eso más difícil tal vez para un artista que no tienen ni idea de cómo cómo escribir una canción ¿No? porque pues yo bueno en algo creo que compartimos tú y yo que nuestro nuestra nuestro nuestro talento está en escribir Exacto Nuestro talento está en las palabras no en la melodía ¿No? En mi caso yo no soy músico y letrista Igualmente ¿No? Lo sabes perfectamente Por supuesto ¿Cómo? Yo me acuerdo muy bien que yo también ese proceso fue fue difícil poderle plasmar a alguien lo que yo quería ¿Cómo cómo fue para Juan Diego que ya ya escribí este jale con quién toco a quién toco como que tenías amigos músicos o cómo te involucraste en eso Sí, fíjate ese fue vamos a llamarlo mi segundo impedimento porque el primero fue la familia ¿No? O sea ¿Cómo te vas a dedicar a algo que no es tuyo? ¿Verdad? Y el segundo no impedimento obstáculo para mí es el no ser músico yo intenté tocar la guitarra y no se me dio y como regreso a lo que platicábamos si lo vas a hacer hazlo profesionalmente si no no lo hagas Entonces no quería medio tocar la guitarra o medio cantar ¿Quieres tocar como Chaminco Ré Exactamente o sea vas a hacer algo bien hazlo bien si no no entonces hay excelentes músicos ¿Verdad? ¿Para qué? Para que arrope lo que nosotros hacemos pero sí es muy difícil venderle la idea a un músico o a otro compositor que te acompañe a hacer ese sueño realidad ¿No? Que tú digas oye fíjate que traigo esta letra es una canción y lo pueden leer y dicen pues esta es una letra nomás es un escrito pero tú traes la idea de hasta cómo va a sonar ¿No? Porque trascendemos en esa parte Tienes oído a final de cuentas tú lo dijiste desayunas comes bebes música Exacto Oído está todo el tiempo consumiendo música y consumes éxitos canciones más o menos consumes de todo de para arriba para abajo de este género sin duda eso ayuda a que a que tengas un catálogo musical más grande en tu cabeza que te ayude a pues a percibir mejor las cosas ¿No? Te puedes sentar a componer con un cabrón que hace puro ranchero y te puedes poner a sentar a componer con alguien que hace pop Sin problema Porque son diferentes cosas chavos Sin problema No crean que no crean que no crean que que ese especialista en hacer corridos hace baladas ¿No? Y viceversa ¿Quién trae para para ese tema está bien bien interesante fíjate compadre de que que dicen me lo acaba de decir una persona hace rato me dice es que yo sé que tú estás metido en lo pop lo puedes hacer como en lo ranchero como en lo regional como en lo que sea ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente es la apertura que tenemos en el caso de nosotros que no estamos casados con un estilo Eso es lo importante Es que somos estudiantes Sí, no estamos casados con un estilo ¿No? Este tú te vas y te pones a escribir con con un excelente que escribe rancheras y y rájale nomás es cuestión de empezar a tirar las ideas y ya sabes cómo se arma Y llégale con otras dos tres ideas Exacto Y una ranchera que podría ser una ranchera muy regional se puede convertir en algo en algo de otro mundo Sí, no igual vas a como me ha tocado compartir temas con excelentes cantautores de la Ciudad de México llegas y son poperos y dices oye fíjate que traigo esta ropa pues le damos porque también es el lenguaje Que si algo sobra en México cabrón es talento Chingo talento Planeta Sí, sí es verdad Planeta en México hay talento Levanta una piedra y hay talento Y por decir aquí en el norte también el detalle es este Levanta una piedra y hay talento El detalle son que busques las oportunidades Regresamos a lo que hablábamos ahorita Busques las oportunidades Talento hay mucho pero no todo el mundo está dispuesto Exacto A caminar el camino Porque es un camino Compartir Compartir contigo por lo que te digo Pero deja tú eso Lo de compartir como compositor que eso ya es un impedimento que podemos tener nosotros Como quiero últimamente en maqueteros se encuentran la manera que se hace Pero tú estás hablando de algo más grande que el que alguien me haga una maqueta de una canción que yo tengo idea Estás hablando de dos cabezas que fusionan para hacer una canción y a veces dos cabezas piensan mejor que una Claro Sin duda Y no a veces No a veces La mayor parte de las veces Sin duda Por cierto Ayer Tuve el gusto de escribir contigo y con otros amigos como mi compadre Martín Un saludazo para esos talentazos A Martín Gil Saludo también para mi compadre que los vamos a tener aquí próximamente Y antier de nuestro amigo Miguel Solano También lo voy a traer Son excelentes Músicos Excelentes Autores Queridos amigos Si usted vive en la ciudad de Monterrey Nuevo León o en su área metropolitana y quiere que le lleven su carne para asar directamente hasta las puertas de su casa Escríbanos Allá El Chivo Regio Pueden checar las redes sociales y la página también El Chivo Regio punto medio Próximamente La carne está deliciosa Se las recomiendo amigos Es carne pero carne rica para su asador También próximamente ya a ver cocina para que se las manden a su casa asada directamente hasta la comodidad de su casa El Chivo Regio Fíjate que bonito que hablo del artista ahora no hablo del compositor que bonito uno como artista que tengas la posibilidad de tener un equipo de compositores porque yo también soy compositor pero siempre me he clavado en la cosa de que ok yo tengo la idea de lo que yo quiero hacer pero si me traigo y sumo talento a mi idea es es invertirle en crecerla no en hacerla más pequeña definitivamente si yo me pusiera en el ego de decir no lo mío está chingón no ocupo de nadie cabrón ya te fregaste ya te cerraste las puertas para todo para todo cerraste las puertas porque hay mucho como dices hay mucho talento en México y aquí nosotros vamos a este espacio es para ti para ti compositor para ti estás en tu casa tienes la la idea las ganas de comenzar pero no sabes cómo en este camino y no sabes cómo exactamente cómo le voy a hacer para que me grave alguien o tú qué le dices a ese chamaco que está en su casa que tiene una libreta en la mano que quiere empezar a escribir qué sería lo primero que tú harías que no pierda el sueño eso es lo primero por qué porque ahí vuelvo a decir las oportunidades ahí están siempre van a estar verdad ahora muchas veces ponemos como como en contexto de decir es que puedes tocar 100 puertas y a lo mejor la 101 era el éxito algunos tienen la fortuna que a la primera o la segunda o la tercera puerta le toca el éxito pero no a todos entonces yo le puedo decir a esos nuevos compositores que están en su casa todavía y tienen hasta temor de mostrar sus canciones que que su sueño lo convierta en realidad ¿no? ¿por qué? porque porque las oportunidades ahí están hay que bajarlas hay que tocar puertas no más y se van a cerrar muchas pero no hay que agüitar no te tienes que agüitar acuérdate que en el medio por ahí se lo aprendió un señorón el no ya lo tiene seguro todos lo tenemos seguro el no pero de nosotros corresponde exacto de un más o menos o tal vez o esto pero pero ah bueno entonces ya me ya me abrieron un poquito la puerta porque te dijeron mira como que me gusta lo que haces pues ¿qué le cambio? eso también es importante ¿no? porque no me puedo casar yo con mis ideas nada más claro que con mis ideas porque yo tengo que escribir para los artistas no para mí y para el público por eso exactamente porque a veces también uno como artista se mete en es que yo quiero lo hablamos no yo tengo mis ideas pero siempre en una comunicación hay tu versión mi versión y la realidad exactamente siempre hay que buscar como mediar entre tus ideas y por decir en este caso si tienes un en el caso de un artista si tienes un manager al cual no le vas a hacer caso ¿para qué vergas? tienes un manager con todo respeto déjalo en su casa mejor pues sigue chingando tú a ver qué haces o como compositor si tú como compositor te acercas a una editora y estás esperando que la editora trabaje por ti no va a pasar no va a pasar eso ya es eso luego vamos a hablar de eso que es una es un tema específico es un tema de conversación porque hay que entender que el negocio musical ha cambiado muchísimo cuando yo empecé a hacer música en el 2006 íbamos en la colita entre que todo lo físico murió se fue había miles de tiendas de discos en malls por ahí deben de haber quedado tantamados en algún lugar tirados los cd's ¿por qué? porque ¿quién trae cd ahora en el carro? trae el celular tienes todas esas plataformas bueno otra cosa que cambió es que antes la música se vendía ahora se renta exactamente entonces al rentarse como compositor pues recibes menos menos como todo ahora ya hiciste una canción compadre ¿qué hago con mi rola? sí pues aquí aquí viene el siguiente consejo para los jóvenes que van empezando bueno es lo que a mí me ha funcionado por eso lo transmito nadie tenemos la varita mágica ni para el éxito ni para nada pero la invitación fue a hablar cómo a mí me ha funcionado yo lo platico lo importante aquí es ¿para quién vas a hacer una canción? ¿por qué? vamos a suponer voy a hablar en el caso nuestro me voy a a la otra parte del norte que es Sinaloa y hablamos de las bandas en específico te puedo mencionar cinco de tantas que hay pero vamos a empezar con la madre de todas que es el recodo después vamos a presentar la MS después vamos a presentar la arrolladora vamos a presentar recoditos vamos a presentar sebastianes ¿verdad? yo les aconsejo a los jóvenes que las escuchen que las escuchen ¿por qué? porque cada una aunque sea banda tiene un lenguaje diferente entonces yo no voy a llevarle una canción que pensé para los recoditos a la MS no ¿por qué? porque son lenguajes diferentes entonces por eso es bien complicado a veces que toques las puertas y llegues con con la idea errónea ¿verdad? ahora otro consejo para los jóvenes prepárense ¿verdad? escriban trabajen un año por ejemplo creando 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 y ustedes depuren y digan bueno esta lo platicamos no siempre calificación del 1 al 10 no debo permitirme y ser frío exacto o sea esta pinche rosa no vale madre no pasa exacto entonces yo mismo tengo que dedicarme vuelvo al tema ¿no? para no perderlo voy a dedicarme a escribir 50 canciones no voy a decir una 50 canciones y de esas 50 de puro de puro de puro de puro de puro y dejo 5 de mis mejores canciones de esas 50 y trabajen con eso ¿por qué? porque todos creemos que todas nuestras rolas son buenas mentira no es cierto es una falsedad ahí aplica uno lo del papá que es tu hijo es bien desmadroso pero es el más chingón de todos los players que existen en el universo así es eso pasa con las canciones entonces te doy la razón como artista te doy la razón porque tú sabes que no solo grabo canciones de huenses para huenses grabas éxitos para huenses rumos se buscan éxito grabas éxito exactamente así que te grabo horlas a ti y a otros compositores que les agradezco mucho que hayan creído en mi talento muchísimo se los agradezco pero muchos otros de repente como artista hasta te sientes atosigado por algunos personajes o compositores en su afán de que a huevos les graves te mandan y mandan y chingle y chingle ahí es donde entra precisamente lo que dices tú aprovecha la oportunidad yo les he dicho a mí mándame tres rolas si en tres rolas no traes no prendes no vas a prender y si en tres rolas a lo mejor te digo este está más o menos güey que más tienes exacto porque ya te gustó lo que hizo el compositor por eso va mi consejo a esos morros pues a los nuevos o a quien sea nuevos no tan nuevos que no hay edad que no hay edad para empezar a componer a los 31 y hay compositores que han empezado a los 50 a los 60 con exitazos entonces ese es el consejo o sea trabaja haz un catálogo de tus canciones de pura y cuando se te presente la oportunidad ahí cabe bueno y cómo buscas la oportunidad pues si mira anteriormente en el caso de nosotros todavía me regreso hace 22 años como le decías tú pues ir a los bailes tú lo dijiste hace rato las editoras ya no hablamos de eso pero es ir a los bailes ir a los lugares ir a todas partes creo que es la mejor manera de llegarle al artista ¿verdad? es la mejor manera a los bailes ok ya es un baile vamos a vamos a hacer el teatro vamos a hacer el teatro ya es un baile vamos a ponerle cualquier nombre a la banda que esté vamos a ir a llevarle el tema a la banda X ahora es más te preparaste cabrón y vas a llegar a un festival en donde hay 10 grupos tienes tu catálogo depurado tienes tus 100 rolitas ya depuradas ya sabes que tres va que cada una va ya sabes que pero tú esas digamos ya sabes que están todos artistas ¿cómo le harías para prepararte para llegarle a esa a ese artista ya conseguiste el acceso con hablaste de la radio o buscaste porque ¿cómo le haces? vamos a hablar primero de eso ¿cómo le haces para llegar a la parte de atrás? porque no es tan fácil no, no fíjate que después de que nos graba recodos recoditos y ciertas artistas fuimos una vez fuimos una vez a un evento de recodo en el Teodoro Mariscal que estamos hablando del parque de béisbol de los venados y llegamos y como no teníamos pensado ir ¿verdad? llegamos el día del evento ¿verdad? y te platico esta anécdota el día del evento y buscamos a Poncho nos atiende y nos dice muchachos cabrones ya no hay pases para atrás ya no hay cintilla ya no hay nada me hubieran hablado 15 días antes 20 días antes a lo mejor te los doy y luego ¿cómo le vamos a hacer? por ahí dijo uno de los que íbamos ¿no? porque no iba solo y voltea a Poncho y me agarra del hombro y se ríe y dice tú sabes cómo hacerlo y te espero atrás es un reto te pone un reto en el momento ¿verdad? entonces llegamos nosotros al evento un paréntesis de eso hay una realidad compadre cuando tú estás organizando el evento vas a un evento así como artista te dicen ¿cuántos son? porque tú ya mandaste tu rider y tus cosas para que ustedes también sepan esto es importante que lo sepan un artista ya del nivel del que estaba hablando ya trae una agenda muy cuadrada estos güeyes ya saben 15 días antes qué van a hacer y con quién van a estar y con quién no van a estar y con quién no van a estar exactamente entonces llegamos al evento este y pues sí lo que nos enfrentamos ¿cómo vamos a entrar? estaba la valla ¿verdad? al final de la valla estaba lo que es el era era como el como el 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 de de del del estadio atrás entonces llegó otro otro colega y nos juntamos cuatro o cinco ahí y viene la pregunta pues oye a usted ya le grabaron es para que estuvieran allá atrás no señor no señor no hay privilegio ¿verdad? si creemos que ya tenemos todos los privilegios del mundo no señor enroscarle entonces en eso estábamos y uno de ellos porque ya estaban como anunciando que ya iba a empezar el rollo pues dije yo es el momento preciso para hacer lo que me lo que mi mente me mandó en ese momento y cómo le haces cuando no te dejan entrar porque llegas y le dices oye no no hay no hay exceso no hay exceso no hay exceso le dije fíjate cómo lo vamos a hacer ¿qué vas a hacer? corrí pisé una caja de utilerías que tenía la banda y ta 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 y brinqué para el otro lado ¿qué me iba a encontrar en el otro lado? no me importa gracias a Dios gracias a Dios no caiga arriba de otro cabrón en ese momento de estar allá como el reto que me pusieron entonces siguió el evento cuando baja la banda vamos y felicitamos por el gran show que se avienta y me dice Poncho viéndome ¿ya ves? por eso estás aquí huevo es que eso es lo que decías hace rato nada te puede matar el pin sueño exactamente si el sueño es una barda si tu sueño si tienes que cruzarte una puta barda exactamente rompe la cruz haz lo que tengas que hacer exactamente fíjate que que bonito compadre que bonito lo que me dices porque estos últimos dos años que han sido años difíciles sobre todo de pandemia donde no ha habido tantos eventos todos los compositores y todos nos hemos estado en este embaje ¿qué pasa? hay una nueva modernidad definitivamente tenemos que entender creo que el negocio ha cambiado y si ya había cambiado en los últimos cinco años estos dos años los revolucionaron de una manera súper cabrona las redes sociales existen desde el 2006 pero relevantes tienen cinco o seis años de que ya dices esto ya es el futuro si en todos los pueblos en todos los pueblos hacen bailes en todas las ciudades hay lugares sin duda no hay excusa para no hacer ese formato de ir a promover pero vamos a decir que el morro tiene menos de 18 años que no lo dejan salir sus jefes pero tiene el espina cabrón y no se quiere romper digitalmente ¿qué puedes hacer al respecto? no pues digitalmente si está complicado te voy a decir por qué te voy a poner de ejemplo obviamente como artista además lo mencionaste consiguen tu número por lo que sea hay filtros para empezar hay filtros exacto pero por ejemplo un morro de esos consiguen tu número por lo que tú quieras y dice ah tengo el número de Wences le voy a mandar una rolita bueno mejor le voy a mandar dos mejor le voy a mandar tres y te hacen un listón creyendo que las diez canciones que han escrito a sus 16, 17, 18 años están a toda madre no y mucho de escribir es vivir exacto pues entonces ese detalle no lo debemos de olvidar ¿verdad? esto es una carrera yo siempre donde puedo expresarlo le digo una carrera profesional se compone desde el kinder kinder, primaria, secundaria preparatoria estudias tu licenciatura tu maestría y tu doctorado y si quieres para arriba entonces tú como autor ¿en qué parte de tu profesión estás? ¿verdad? porque la tinta la tinta no nada más la tinta te pone en ese estatus hablando de eso que a lo mejor por el por su por su experiencia y lo que están aprendiendo que todavía no hacen esas canciones que van a llegar a ser porque lo van a hacer definitivamente todos empezamos haciendo malas rolas y se van mejorando se van puliendo es como ir al gimnasio día con día es como ir al gimnasio exactamente esos compositores también pueden crecer de otras maneras una manera que yo yo creo que es muy buena para crecer es que se acerquen a los a los artistas y talentos en su ciudad que tienen que crecer porque también existen esos y tú como compositor puedes ir creciendo con ellos hay grupos locales que que cuando empiezas siento que vale lo mismo claro ¿por qué? porque el tiro se te grave ya dices tú ya tengo un track ¿verdad? porque viene el otro problema obstáculo problema que tenemos los autores como novato llegas y yo llego oye fíjate que yo soy un compositor que viene de ta 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 ¿no? y llego contigo y hay una pregunta automática de cualquier artista ¿quién te ha grabado? ¿quién te ha grabado? ¿ya? entonces para saber ah este güey tiene estos entonces ya te mamaste ¿no? porque pues no me ha grabado nadie entonces ahí es para que apliques la de usted usted va a ser el primero usted va a ser el primero escuche mi rola y creo que le bajan es que la seguridad tiene que ver carnal todo tiene que ver a mí si me sale un morro y me dice eso a ver güey enséñame ¿qué me tienes que enseñar? y si perdiste tu oportunidad ya te la pelaste si es y me dan un disquillo y me dieron otros 10 discos atrás güey pues ahí te los das al chile ¿qué pasa? muchas gracias mijo el artista siempre va a ser amable está en su en su trabajo tiene que ser amable esos discos van a parar al manager y el manager ahora vamos a ese punto y voy a esto precisamente por eso ¿es buena idea buscar al manager? sí ¿verdad? sí ¿el sí ¿por qué? porque es una oportunidad depende del artista definitivamente es una oportunidad llegar con el manager porque a veces llegar con el artista pues está bien complicado es una oportunidad pero pero abiertamente te digo hay manager muy mamones que se creen marca del artista entonces eso es lo que más provoca que nosotros tengamos conflictos para que nuestros temas se escuchen entonces es donde llega otra incógnita para el compositor todavía ahorita para mí mandas un tema y dices tú ¿lo escucharon o no lo escucharon? güey eso es no puedes saber no sabemos no sabemos ¿por qué? porque si le gustó si no le gustó si lo escucharon ese es el paso número uno hay como que te sientes con él y escúchala cabrón o sea prácticamente podría ser algo casi que se lo vas a comer en la boca exactamente entonces yo por ejemplo ha tocado con ciertos artistas tú eres uno de ellos que hacen los song camp y juntan a compositores y se hacen temas ahí se me hace que es una extraordinaria manera de tener un muy buen material ¿por qué? porque es patica y el objetivo ya está pues y si usted se encuentra en la ciudad de Monterrey Nuevo León en el área metropolitana de Monterrey San Pedro Guadalupe cualquier San Nicolás y necesita comprar herramientas escaleras wipeys artículos de cocina perfumes y muchas otras cosas vaya y visite shopcentral.mx la plataforma que lo tiene todo hacen entregas el mismo día hasta su casa así que vaya y visite shopcentral.mx cheque sus redes sociales la plataforma que lo tiene todo ahora vamos a hablarnos al chile al chile al chile un compositor ayer hablábamos de esto y no lo quiero decir te los digo que no es en ningún momento con nada con dolo ni con dolo ni con ego ni con nada pero tu profesión es ser compositor exactamente tú te tienes que exigir que tus canciones son de ocho para arriba es lo que hablábamos no puedes hacer una rolita de cinco tiene que ser un ocho un nueve un diez hay algo hay algo que si también voy a aprovechar para decirlo de esta forma hay canciones y hay temas claro verdad hay canciones y hay temas así como hay canciones que nacen y que se hacen verdad porque porque esas canciones que se hacen muchas veces no tienen lo más importante de un tema pero son exactamente y pues lo y volvemos a lo que lo que hemos hablado también está en el trabajo hacer el ejercicio de escribir 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 exactamente mucho de escribir 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 el ejercicio simplemente es eso es la tarea pero lleva años y trabajo y y muchas muchos cerrar puertas el que aprendas a decir esto está esta rola que dices está chida exactamente porque también lo que dices tú tienes que ser bien honesto contigo ah ok ya hice mi primer canción está bien no te la va a grabar el ricodo hermano a menos de que no te puede decir le llama garbanzo de libra pero es un garbanzo de libra pero la neta muy probablemente no entonces es lo más probable sigue haciendo rolas hay que hacer el ejercicio ahora como alimentas la cabeza pues hay dos formas de alimentarla una es leyendo porque porque hay mucho contenido eso es leyendo y la otra es escuchando música porque tenemos que ser aparte de autocríticos también ser una crítica hacia la radio tú escuchas la radio y te sirve como parámetro referencia y es un parámetro esto está sonando esto está sonando aunque no te guste cuidado con eso eso es otra cosa aunque no te guste ese tema está bien importante es un tema para un episodio completo exacto pero lo voy a tocar poquito lo voy a tocar poquito porque porque yo lo yo lo expuse en cierto momento que dicen oye pero está esto de moda y a mí no me gusta y le dije yo viejo si tú no te pones en la corriente del río no te va a llevar no la vas a grabar tú wey exacto que te va a doler que te va a doler si otro cabrón la hace famosa una cosa que también creo que es importante y cabe mencionar si puedes vivir y vivir muy bien de ser compositor claro claro porque muchas razas por eso lo estamos buscando no que dice la familia no es que cómo hace vivir de escribir rolitas no saben no tienen una idea no saben no se imaginan pero tampoco es algo instantáneo no no es dedicación y constancia y taparte buscar las buscar las oportunidades si tú eres un chavo en su caso volvimos a eso volvemos al tema retomamos el tema que no está casado que no tiene responsabilidades estás en el momento correcto y preciso de chingarle 5 o 10 años y buscar tu primer éxito exactamente con quien quieras exactamente si estás casado y tienes hijos también lo puedes hacer pero es más complicado ahora regresamos a Juan Diego de 31 años con regresando a la ciudad con una esposa sí con un con un bebé en camino cabrón ya 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 en mi caso yo tenía 31 años mi hijo ya tenía 5 o 6 años ese es otro boleto desde antes esa es otra mochila que traigo que traía a mi espalda en ese momento ¿por qué? porque por eso hablé de la familia y englobé todo dentro de la familia englobé todo sin olvidarme que tenía mi matrimonio y tenía mi hijo y mi hijo come y la casa hay que pagar la luz hay que pagar entonces jalabas doble carnal porque generabas lana para no porque este pedo no te va a dar lana no te va a dar lana no te va a dar lana empezando no te va a dar lana nueve meses aproximadamente aproximadamente si es que da que todo está bien registrado y que no tengas ningún problema en nueve meses vas a recibir tu primera pago empezar a recibir pagos ¿qué consejo le daré a ese güey que ya le grabaron pero no tiene tiene una familia que porque lo hablamos lo hablamos de un personaje no quiero hablar de quién pero que tiene un cierto trabajo y que uno dice chingado este cabrón podría ser más cabrón pero también a lo mejor en su caso tiene que mantener cierta familia ciertas cosas no puede dejar su casa olvidarte de tu casa ¿qué le dirías a ese cabrón 50-50 en tiempo? ¿qué consejo le darías para que no pierdas el sueño pero sin descuidarlo? porque si descuidas la casa o tu familia te desbalanceas y si te desbalanceas andas valiendo madre tú también y todo vale madre un día le doy un consejo a mi hijo que amo con todo mi corazón a Diego le mando un saludo hasta fin excelente también excelente hay que mencionar que es un excelente un talento un excelente talento es un excelente compositor que pues bueno tiene don de verdad y sobre todo que es una figura que van a ver lo van a ver en su momento va a llegar su momento va a llegar su momento como todos va a llegar su momento le mando un abrazo le mando un saludo hasta fin que te quede y quiero tocarlo de esa manera porque por lo que me estás preguntando coincide ¿verdad? dice oye Diego esto oh papá que no me alcanza el tiempo y no me alcanza el tiempo y el no me alcanza el tiempo lo decimos muchas personas porque estás cansado es normal el cuerpo se cansa por eso pero no me alcanza el tiempo entonces también te lo voy a explicar a ti a ver si no te alcanza el tiempo y que te sirva de consejo le dije ok le dije vamos a dividir el día en tres partes le dije tres partes y vamos a empezar por la más importante para mí la más importante es dormir porque eso regenera si no lo puedes pensar ocho horas de dormir o sea tienes ocho horas para dormir ¿verdad? después siguen ocho horas hablando de los del fifty fifty ocho horas si no te dedicas al cien por ciento o no o tienes que hacer otra cosa para para subsistir en la composición trabaja y ya tienes ocho horas para trabajar y llega una pregunta en lugar de decirle la tercera parte a Diego ¿cómo ves con las otras ocho horas? pues ¿para qué sirven? me dijo para lo que quieras sí las puedo usar para ver Netflix las puedo usar para escribir para lo que quieras para perder el tiempo en el celular para lo que tú quieras ¿verdad? le dije le dije de otra manera que hiciera y te voy a decir una onda carnal qué bonito aprendizaje y se lo diste de una manera balanceada pero cuando uno le quiere meter la caña esas ocho horas de dormir se vuelven seis o cuatro a veces o cuatro y las ocho horas del jale normal siguen siendo las ocho horas las ocho horas del sueño son las que se hacen diez exactamente entonces fíjate muchos hemos platicado de que yo vengo de una familia pues de empresarios ¿no? vengo de una familia de empresarios y si algo le puedo yo tomar de ese mundo a este mundo es que para tener a veces eso que tú quieres vas a dormir poco exactamente definitivamente vas a vas a sacrificar tiempo con tus hijos vas a sacrificar tiempo con tu familia incluso vas a sacrificar tiempo de cosas que a ti te gusta pero todo ese tiempo va a regresar en el momento en que logres ese éxito y ese éxito te da esa libertad financiera libertad financiera exactamente que puedas capitalizar para volverte un compositor de tiempo completo exacto y otra cosa otro consejo grande creo que es uno bien importante cuando te llegue eso cuida administración vamos a cerrar con eso ya te cayó tu éxito cuántos compositores se quedan sin nada a poco tiempo porque el dinero no alcanza para para todo y vamos a hablar de un chingazo yo sé que no hay que hablar por las cosas como son un chingazo como cuánto genera no pues tú sabes que genera una lana sin hablarlo yo creo que sí te voy a decir por qué para que se den una idea para que se den una idea de lo que sí genera un chingazo porque sí es dinero sí yo voy a entonces a mencionar cuando llego y le digo a mi mamá mira mamá me llegó este cheque fue mi primer pago de mi primer éxito un éxito obviamente radial en Billboard allá en Estados Unidos donde es donde hay más lana este y mira mi mamá un cheque porque era como nos pagaban en aquel entonces y decía 45 mil entonces dice mi mamá ay hijo te fue muy bien 45 mil pesos y él le digo no mamá son 45 mil dólares le dije y pues ahí se le salen los ojos y dice pero qué vas a hacer con tanto dinero pues obviamente disfrutar todo lo que le di atrás todo lo que me chingué atrás todo lo que le di atrás pero ahí es donde muchos pierden y ya se sientan y no ahí es donde ya ya tienes las herramientas para lograr lo que quieres ok voy a hacer otro paréntesis en eso gracias a Dios con el tema de Julián porque fue Julián no fue mi tema nada más fue Julián Álvarez con su promoción hay que darle crédito al artista porque yo no puedo decir como compositor ese vato pegó por mi canción no es cierto o sea también no se la pelen con esa parte porque dice el ego es un porcentaje del éxito exactamente no sabemos ni qué porcentaje pero eso es es un porcentaje o sea yo no puedo ponerle un número exacto pero es un porcentaje como es un porcentaje el artista y la promoción y el management es un equipo de cosas tú lo dijiste empieza por la rola sigue el artista y después sigue la promoción si no le metes dinero te la pelas tú lo sabes no hay nada entonces quiero llegar ahí nomás para decirte esto gracias a ese éxito que él hizo de nuestra canción fíjate como lo estoy diciendo mencionando Julián Álvarez hace un éxito de nuestra canción ¿verdad? nos ganamos dos billboards entonces cuando cuando vamos a la premiación y nos lo ganamos en ese momento hay una pregunta que me dice una persona que andaba ahí me dice oye ya te ganaste ese billboard ¿cómo te sientes? me dijo ojo con lo que voy a decir le dije me siento preocupado ah pues ¿cómo que te siento preocupado? ese ya me lo gané ¿qué sigue? es lo que estás preguntando ¿qué sigue? ¿verdad? pues seguir talachándole no hay otra no dormirte en tus laureles y pensar que porque ya hiciste un éxito eres hay que chingarle hay que trabajarle muy duro creo que esta es una profesión y una carrera muy muy bonita te agradezco muchísimo compadre que hayas estado aquí en mi primer podcast no hombre yo te agradezco a ti al contrario ya sabes que estamos para sumar ¿verdad? y por ahí lo platicamos en atrás de cámaras que hablar un poquito de esas fundaciones que existen en este caso lo hemos estado mencionando estos últimos días de esa fundación de Expo Compositores ¿no? ya te lo dije o sea platícanos un poquito de Expo Compositores si te platico rápido le mandamos un saludo obviamente a Expo Compositores Fundación que está en Los Ángeles California se trata de que con esta Expo Fundación se haga una casa allá en un lugar una casa un hogar donde tenga sus cuartos donde tengas un home studio donde puedas recibir esos talentos que diga yo quiero bueno quiero ventarme a Estados Unidos a promover mis temas pero yo desconozco todo ¿con quién voy? exacto entonces ahí están las redes busquen a Expo Compositores y estoy seguro que va a haber una puerta ¿verdad? que les ayuden de hecho ahorita se está manejando de esa manera ¿verdad? además tienen tienen presencia en todo el país también exacto aparte no obviamente es internacional Estados Unidos y México Colombia exactamente entonces acérquense ¿por qué? porque hay personas buenas también dentro de este de este negocio es que este negocio está lleno de caimanes es otra conversación por eso también hay personas buenas por eso lo mencioné de esa manera de que estamos para prestar el servicio yo siempre he dicho y te lo he repetido infinidad de veces yo quiero regresarle a la música para algunos puede ser poco para algunos algo y para muchos mucho lo que sea que me ha regalado ¿se hace cuenta que le están le están ayudando al Juan de hace 20 años? exactamente no literalmente a ti pero estás buscando la manera de ayudar a las demás personas compadre aprovechemos pásame las redes de Expo Compositores y tus redes sociales así tal cual la de Expo Compositores voy a aprovecharlo para decirlo primeramente Expo Compositores y Expo Compositores Foundation ahí están me has platicado que tienen el aniversario este año es en Ciudad de México sí el evento hay un evento el noviembre 8 y 9 va a ser en la Ciudad de México busquen ahí cómo ir es algo bien interesante se va a hablar de regalías se va a hablar de cómo registrar un tema se van a hacer también son camps donde se van a vamos a coacharlos a los morros ahí y va a ser algo bien interesante hay que ir para allá oye aquí lo vamos a seguir mencionando a mí también me gustaría que le mandaras un saludo tú aprovechando el primero a esa Expo Fundación por supuesto pues saludo a todos los amigos de la Expo Fundación de Expo Compositores gracias por darle la oportunidad a todos esos compositores que van empezando que quieren abrirse las puertas en esta bonita carrera y en este bonito mundo que tiene para todos porque gracias a Dios hay muchos artistas el sol sale para todo compadre hay muchos artistas muchos y hay muchos artistas que todavía no hay que van a salir y ahora con esto de las redes sociales las posibilidades se volvieron infinitas así es pero después hablamos también de regalías saludos a los amigos de Expo Compositores que yo sé que vamos a hacer muchas cosas también con ellos hablamos de plagio hablamos de todo y aquí estamos a la orden muchas gracias gracias compadre saludos a todos esto fue su programa El Rincón del Compositor hasta pronto mi compadre Juan Diego Sandoval desde Costa Rica Sinaloa un fuerte abrazo para todos no se pierdan el próximo programa donde estaremos hablando también como hijo mi compadre de regalías de como de plagio esos son temas temas duros pero los vamos a estar tocando muchísimas gracias recuerden seguir las redes sociales de su amigo Wences Romo Facebook Wences Romo Oficial todo lo demás es Wences Romo y pues bueno este nuevo podcast denle like al canal de YouTube denle suscribir compártanlo y cualquier duda cualquier cosa que nosotros podemos hacer incluso si quieren que nos acerquemos con la gente de Expo Compositores escríbanos por favor y nosotros estamos a las órdenes para ustedes muchas gracias cuídense mucho y esto fue El Rincón del Compositor Felicidades a los amigos de Expo Compositores y Expo Compositores Foundation por esa ayuda tan valiosa que están haciendo para todos estos nuevos compositores que están buscando entrar en este bonito mundo gracias por su apoyo síganos en sus plataformas sociales su amigo Wences Romo se los recomienda mucho abrazo parejo y puro Wences Romo chiquitita ¡Op!